¿Qué es el Chile Poblano? En esta temporada sin duda alguna, queridos amigos, es una sidra de Huecoxin. Por eso agradezco la compañía de productores, no solamente de cocineras y cocineros tradicionales acá en el municipio, que quienes nos están viendo a través de redes sociales, de los diferentes medios, puedan estar viviendo los próximos 15 días acá en Huecoxin. Porque además de que estamos en el marco de los festejos del nombramiento de Pueblo Mágico, estamos haciendo diferentes actividades. Hasta el fin de semana del 19 y 20 vamos a estar haciendo actividades del Festival de los Ingredientes del Chile de Nogada, acá en Cabecera. Agradezco que el presidente auxiliar de San Mateo Caputitlán nos acompañe, porque el fin de semana del 19 y 20 vamos a cerrar este festival en esa Junta Auxiliar, que está a menos de 10 minutos de la cabecera y que son productores, perdón, no solamente de Chile Poblano, sino también de Chile Chilaca, Chile Loco, que son otras variedades que se producen acá en nuestro municipio. También quiero invitarlos porque en el mes de agosto vamos a seguir con muchas ferias, con muchas fiestas. Huecoxin es orgullosamente productor, no solamente de los ingredientes del Chile de Nogada, también nos hemos colocado como uno de los productores muy fuertes en el estado de Berris, sobre todo frambuesa y zarzamora. Bueno, los esperamos a quienes el día de hoy nos acompañan el fin de semana del 26 y 27 de agosto en nuestra querida colonia San Diego Buenavista. Agradezco al juez de paz. Saúl, muchas gracias por acompañarnos. Que en ese fin de semana también vamos a estar de manteles largos aquí en nuestra querida colonia. Quien no sepa cómo llegar va a haber transporte que va a salir desde acá de la cabecera cada hora a partir de las 11 de la mañana para que puedan ir a nuestra colonia. Quiero agradecer a Canirac porque en esta temporada nos han apoyado muy fuerte para que restaurantes de la ciudad de Puebla puedan estar en coordinación para que los productores de sidra puedan adquirir y ofrecer en sus restaurantes el mariaje perfecto de un Chile en Nogada con la sidra producida aquí en Hugo. Así que queridas familias que nos están acompañando el día de hoy, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!